Música Corre que te marcha, asciende mi vida Soñe de mi alma, por qué te va Mira que pasa toda la vida, nomás pensando en si volverá Si es el destino el que no te para Tal vez mi suerte será llorar Si yo en el alma vuelvo a encontrarte Acabaste el cuarto de amar Este loco es Te llevaste mi amor, ya de tanto sufrir Ya no siento dolor, ya no puedo llegar Si es el destino el que no te para Tal vez mi suerte será llorar Si yo en el alma vuelvo a encontrarte Para jamás dejarte de amar Nunca me olvides si vienen de mi vida Que yo me quedo pensando en ti Si me has llorado, ya no estás triste Piensa en los besos que yo pedí Este loco es Te llevaste mi amor, ya de tanto sufrir Ya no siento dolor, ya no puedo llegar Si no mando licor Te llevaste mi amor, ya de tanto sufrir